Hola. Mi nombre es Ana y quiero compartir con usted toda la información importante sobre el producto increíble llamado Magicoa. Quiero que entiendas la importancia de este producto y cómo puede transformar tu vida. Antes de nada, es importante recordar que debes tener cuidado al comprar el Magicoa, ya que solo se vende en el sitio oficial. Para facilitarte, voy a dejar el enlace al sitio oficial justo abajo. Ahora, hablemos sobre el Magicoa en sí. Es un suplemento para la pérdida de peso que permite que tu cuerpo entre en un estado de reconstrucción, acelerando tu metabolismo de manera natural y ayudándote a perder peso rápidamente y tonificar tu cuerpo sin necesidad de dietas restrictivas o ejercicios arriesgados. Y lo mejor de todo es que el Magicoa está compuesto por ingredientes naturales y antioxidantes, como maltodestrina, cacao en polvo, 24%, extracto de hongo reisi e inulina de chicoria, que ayudan a regular las funciones digestivas, mejoran las defensas inmunológicas, proporcionan una sensación de bienestar y felicidad y aún estimulan la producción de dopamina. El extracto de hongo reisi, presente en el Magicoa, es altamente valorado en la medicina china y es conocido como elixir de la inmortalidad, por ayudar a mantener la salud y el cuerpo esbelto por muchos años. Es rico en antioxidantes y triterpenos que son excelentes para tu metabolismo. Además, los ingredientes activos del Magicoa, juntos, aceleran el proceso de quema de grasa, aumentan las reservas de energía del cuerpo, ayudan a evitar la ingesta excesiva de calorías, perfeccionan la piel, combate la celulitis y aceleran los procesos metabólicos. Yo misma experimenté el Magicoa y quedé sorprendida por los resultados. No creí que realmente funcionaría, pero después de leer tantos relatos positivos, decidí intentarlo y perdí 8 kilos. Es un producto realmente increíble y lo recomiendo a todos. Mi consejo es, no pierdas la oportunidad de mejorar tu vida. Aprovecha la oferta de 50% de descuento en unidades limitadas y pide ya tu Magicoa. Rellena tu nombre y teléfono en el formulario del sitio oficial y su equipo se pondrá en contacto contigo.